Hola, hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver un live muy interesante que es cómo lucir nuestros accesorios en Soutash. En el día de hoy vamos a estar acompañados de la creadora de accesorios, Sonia Cáceres. Entonces vamos a esperar que se unan más personas para conectarnos con ella. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Y vamos a esperar un poquito para enviar la solicitud a la profe. Sonia da clases de Soutash en la ciudad de Cali y ella comercializa sus accesorios de Soutash. También no muchas personas conocen esta técnica, conocen que estos accesorios se llaman así y de pronto no conocen cómo utilizarlos o les da un poco de temor. Entonces el día de hoy con Sonia vamos como a aclarar esas pequeñas dudas que podamos tener. Entonces ya me voy a conectar con ella. Cualquier pregunta, duda que tengan, por favor, vayan haciéndolas. Yo voy a estar súper pendiente de los comentarios para también socializar con ustedes. Hola Sonia, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, les estaba contando que de pronto algunas personas al ver los accesorios de Soutash les da un poco de temor utilizarlos como en el diario o no saben cómo utilizarlos. Entonces en el día de hoy vamos a aclarar esas duditas y nada, bienvenida. Bueno, Laurita, gracias. Vamos a hablar un poco de los aretes de Soutash, cómo llevarlos, cómo lucirlos. A veces nos da muchísimo miedo por el tamaño, por lo coloridos que son o simplemente pensamos que son aretes pesados. La verdad es que estos aretes no pesan nada. Son aretes demasiado, demasiado livianos por los materiales con los que son elaborados. Entonces son aretes demasiado livianos que quedan demasiado hermosos. Los podemos usar todos los días. Los podemos usar para ir a trabajar, para irnos de paseo, para ir a una fiesta. O también lo podemos usar en la boda, cuando nos casemos o para irte invitada a una boda también. O sea, son accesorios que quedan demasiado bien. Bueno, vamos a hablar un poco del tipo de rostro y los aretes que nos quedan bien según este tipo de rostro. Entonces, a la hora de elegir nuestros aretes de Soutash o nuestros accesorios en general, debemos tener en cuenta el tipo de rostro que tenemos. Entonces, si nuestro rostro es redondo, lo más recomendable es que usemos aretes largos para darle visualmente más, más, ¿cómo se dice? Como darle una, estirarnos un poquito el rostro, por así decirlo. Si nuestro rostro es cuadrado, recomendamos usar aretes geométricos o aretes redondos. Si nuestro rostro es ovalado, recomiendo, o sea, para el rostro ovalado, pegan súper bien todos los aretes, ya sean pequeños o los aretes voluminosos. O sea, con el rostro ovalado quedan súper bien todos los aretes. Si el rostro es, ¿cuál sigue? Dijimos redondo. Bueno, creo que hay uno como en forma de diamante. Bueno, o el rombo, los aretes ovalados o los más pequeños. Si el rostro es triangular, debemos usar aretes con líneas curvas. Ok. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de elegir nuestros accesorios de Soutash es nuestro tono de piel, nuestro tono de cabello, nuestro tono de los ojos. Entonces, si aquí tenemos, vamos a hablar de dos tipos de mujeres. La mujer de verano y la mujer de primavera. La mujer de verano es una mujer de pez blanca, ojos claros, cabello rubio. A este tipo de mujer le queda muy bien los... ¿Se me está yendo? Sí, un poquito, sí, sí, pero ahí está. ¿Se está, sí? Bueno, a este tipo de mujer le quedan muy bien. ¿Se sigue yendo? No. Bueno, los tonos oscuros... ...apagados. Verano. Tipo de mujer. Primavera es una mujer con un tono de piel más cálido. Una Laura, una Laura que tiene un tono de piel más cálido, cabello marrón. Bueno, eso le voy a parar un momentico porque a mí me quedó una duda del anterior tema que era la forma de la cara. No muchas personas sabemos cómo identificar la forma de nuestro rostro. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? O, por ejemplo, está teniendo... Hagamos el ejercicio las dos. Entonces, digamos que nos paramos frente a un espejo, ¿cierto? Entonces, recogemos el cabello, recogemos el cabello, miramos qué tan largo o ancha, o ancha es nuestra cara, el cuello, qué tan largo es. Entonces, vamos a... Vamos a... Esperen, vamos un poquito acá. Vamos a hacerlo con el rostro de Laura y con el mío. Entonces, aquí se puede observar muy bien la forma de la cara. Entonces, mi rostro acá es largo, mi rostro es largo, pero entonces tengo acá, si vemos los pómulos y la forma, no es... Por ser más alargado, a veces, digamos que hay unos ángulos en que pienso que mi cara es redonda, pero cuando miro acá, me doy cuenta que mi cara es ovalada. La cara de Laura es rectangular, es como... Ajá, esta es la parte de la cara, es un poquito más ancha, entonces... Es como más anchita, entonces, tu cara podría encajar en una rectangular o cuadrada, por esta parte de acá, que es como... Sí, que tiene como este angulito. Entonces... Entonces, lo que queremos con el accesorio como tal es como disminuir esas zonas marcadas que tenemos. Entonces, cuando Sonia se refiere a que si una persona tiene el rostro cuadrado así como el mío, es mejor utilizar accesorios que tengan como no tantas puntas, sino como... Sino más redondas, tirando más como a puntas redondas, pueden ser aretes geométricos o redondos, pero si vamos a... O sea, también tenemos que tener en cuenta qué prenda tenemos y el color, porque también el rostro cuadrado o rectangular también puede usar aretes largos, ¿no? Ok. También puede usar aretes, pero cuando hablamos de arete largo que no sea tan ancho, porque a veces los... Voy a mostrarles acá, a ver cuál es este arete, vamos a hacer... Estos aretes son largos y son anchos. Entonces, al ser tan anchos, de pronto no te favorecen porque van a ampliar la cara. Entonces, tenemos que tener en cuenta... Y vamos a ampliar esta zona de aquí, que es la que tengo más ancha. Entonces, siempre lo que entiendo es disminuir esas zonas que de pronto tenemos un poquito más, no sé cómo decirlo, como sobresalientes. Sí, la idea al usar los accesorios es sacarle provecho, ¿no? Debemos sacar provecho a nuestras facciones, a la ropa que tenemos puesta, a la ocasión. Recuerden que los aretes, un ejemplo, estos aretes, ponérmelos yo 8 de la mañana, como que no. Por la piedra, o sea, como que a las 8 de la mañana, como que no. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta el maquillaje, el peinado que tenemos, la ropa que tenemos. A veces nos vamos... Otra cosa, nos vamos a muchas veces por... No, Pepita me dice que este me queda muy bien. Sí, a veces esos consejos sirven, pero tenemos que tener en cuenta nuestros gustos. Ejemplo, si es una chica gótica, ¿cómo se va a poner unos aretes? O sea, si el estilo de ella es gótico, ¿cómo se va a poner unos aretes de flores, de corazones, de lunitas? Como que no. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta el estilo que cada una tiene a la hora de elegir los aretes. Y, súper importante, la ropa. La ropa que tenemos puesta, o sea, si yo... Un ejemplo, que yo en este momento tuviera una blusa de flores, con muchas, muchas flores, mucho, 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 mucho color. Entonces, estas aretes no quedarían bien porque se pierden. Entonces, la idea es que los accesorios resalten, los accesorios nos hagan lucir muy hermosas. Entonces, este tipo de accesorios, como que con esa ropa no quedaría bien. Entonces, tenemos que mirar la ropa que tenemos puesta, el peinado que tenemos. Y les voy a mostrar un poco los diferentes tipos de aretes que podemos tener de su tacho. Recuerden que esos aretes no pesan. Esos aretes los podemos tener muy pequeños o muy grandes, o sea, no pesan y lucen demasiado hermosos. Además, que tengo entendido que son muy duraderos por los materiales que se utilizan también. Porque, pues, son cordones, es tela, que va a durarte mucho tiempo. Aparte de eso, bueno, dicen, dicen que los aretes de su tacho cuando son pegados no duran. Pues, les cuento que sí duran. Yo tengo, yo creo que en el otro en vivo que hicimos les mostré unos aretes que yo tengo hace como 5 o 6 años. Aquí los tengo. Se los voy a mostrar. Son dos modelos. Estos dos modelos los hice para dos bodas. Fui invitada a dos bodas de dos amigas. Y esos fueron mis accesorios en esas bodas. Estos aretes llevan, o sea, llevan mucho tiempo, son pegados y están demasiado bien. O sea, no están despegados. Miren, o sea, están intactos. Entonces, son aretes demasiado duraderos. Muchas veces dicen que los aretes por ser pegados no duran. Sí, sí duran. A mí me duraron. Sí, además hay que tener en cuenta también los materiales que vamos a utilizar a la hora de realizar los aretes. Pues, que sean materiales de buena calidad. De buena calidad. Que todos los tengan una durabilidad alta. Y también el pegado, ¿no? Cuando nosotros pegamos, a veces, pues, cuando estamos terminando este tipo de aretes, tenemos que tener en cuenta revisarlos. O sea, irlos tocando. Que si quedó flojito, no dejarlo flojito, sino que acomodarlo, pasarle nuevamente pegamento. La idea es que estos aretes duren. Y estos aretes, lo que les decía, o sea, los tengo hace muchos años. Como fijarnos en los detalles también del accesorio. Y así, si ustedes tienen marcas o tienen sus propios negocios, pueden darle la calidad y el valor percibido del accesorio. Porque si vamos a vender un accesorio que quedó con una puntica sin pegar, posiblemente a la clienta en 15 días se le va a despegar más. Entonces, siempre estar como pendiente en los detalles del accesorio. Así sea para uno o para el cliente. También aquí creo que hay muchas que son emprendedoras como yo. Y es muy importante que a la hora de sugerirle al cliente los aretes, no vendamos por vender. O sea, tengamos en cuenta siempre su rostro, la ocasión. No me preguntémosle para qué ocasión les va a usar, si va a dar un regalo. Que tenga en cuenta el gusto de los colores de la persona, cómo se viste, el rostro de la persona, el tono de piel, el tono de cabello. O sea, no vendamos por vender. Más que eso, o sea, tenemos que asesorar a nuestras clientas. Si nosotras asesoramos a nuestras clientas, créanme que van a venir muchas más ventas. Vamos a tener recompras. Entonces, es muy importante tener en cuenta el tipo de rostro, el color, la ocasión. Les voy a mostrar otros aretes que son más sencillos, que podemos usar con tenis. Estos tienen cuero. Ok. Estos tienen cuerito, tienen strass. Y son unos aretes que, así como estoy en este momento con esta camiseta, unos tenis, un jeep, se ven súper bonitos. O sea, son unos aretes que yo podría usar en el día. Y son súper livianos. También teniendo en cuenta la combinación de colores de ese arete, porque no es tan colorido y así lo podemos utilizar en el día. Los colores son súper importantes. Les voy a mostrar uno, que también es de mis favoritos, como los que les acabo de mostrar. Es un arete muy grande. Es el arete. Es el arete. Miren este arete. O sea, este tipo de arete, un ejemplo. O sea, si nos ponemos este arete, nos ponemos un vestido, puede ser negro, puede ser blanco. Digamos, imaginémonos aquí un vestido. El cabello puede ser recogido. O sea, resalta una cosa loca. Dejando este espacio libre. Para que se vea... O sea, si fuera, si fuera, si esto fuera, digamos que acá, como dice Laura, sí, quedaría perfecto. Otra cosa, los aretes de Sutash, por ser tan coloridos y por ser, pues, por lo general los aretes de Sutash, los hacemos más bien grandes, son más bien aretes XXL. Entonces, son aretes que no necesitan que llevemos un pectoral, un collar. O sea, recordemos que no debemos saturar el look. Entonces, a la hora de usar aretes, tratemos de mirar muy bien las composiciones que hagamos. Muchas veces no le prestamos atención a eso, sino que vamos, miramos la caja, como que, ay, no sé si tiene el color de mi vestido, pues me lo pongo, pero no le presto atención a eso. Bueno, es un detalle súper importante que muchas personas creen que los aretes tienen que ser del mismo color del vestido o de la blusa. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso y como el contraste que tienen los colores? La idea, lo que les decía ahora, es que los accesorios nos resalten. Nos resalten como las facciones más lindas que tenemos. Entonces, lo ideal de los accesorios no es uniformar el color de los aretes con el vestido o el vestido. O sea, que nos vamos a poner el vestido rojo. Entonces, los aretes tienen que ser rojos, los tacones rojos, el sobre rojo. No, no. No. Tenemos que darle más importancia como al estilo de nosotras que al tema de que los aretes tengan que ser rojos, porque el vestido es rojo. O sea, no. Resaltemos. Recuerden que los accesorios deben de resaltar nuestras facciones y lucir. Digamos que si el vestido es rojo, que chévere unos aretes dorados o unos aretes negros. También tenemos que tener en cuenta, vuelvo y lo digo, el rostro, el tipo de rostro. Muy importante eso. Otra cosa, a veces pensamos que si me voy a poner a recoger el cabello, me voy a hacer acá un recogido. A mí no me gusta usar aretes muy grandes, entonces me voy a poner unos topitos. Y el vestido es súper chévere, o sea, como que eso le resta como elegancia, como no le resalta como en las facciones. Recordemos que si nos vamos a recoger el cabello, debemos usar aretes pues no tan grandes, porque pues no todas usan aretes tan gigantes como a mí me gustan. Pero entonces podríamos usar, digamos que esos que son un poco más pequeños. Digamos que si yo no soy como tan arriesgada, no me gustan los aretes como tan gigantes, entonces yo me puedo recoger el cabello y me puedo poner estos aretes, un ejemplo. Además, este tipo de accesorios en su tash están, creo yo, diseñados para llamar siempre la atención. Entonces, el tema del vestuario es más bien básico, colores básicos, un solo tono. Dentro. Creo que no se recomienda tanto utilizar tanto estampado con este tipo de accesorios, creo yo. Colores. Entonces, ten en cuenta el balance de cómo te ves completa en el espejo, porque no se puede ver de aquí para arriba, pero no se puede ver de abajo y cómo se ve. Tener un balance y, por lo menos, les voy a mostrar, digamos que vamos a usar el cabello suelto. Entonces, con el cabello suelto, como que los aretes tan grandes, no quedan muy bien. Entonces, digamos que este tamaño está como chévere. Con el cabello suelto podemos usar aretes muy pequeños, nos quedan los aretes muy pequeños, o los aretes así como medianitos. Se ven también muy bien, resaltan muy bien. Como que estamos, digamos que tengo acá un vestido, una camisa, una camisa y mi cabello suelto y esos aretes no son unas aretes muy llamativos, ¿no? Es más como el diseño, miren acá. Miren los detalles. Y allí combinas técnicas, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un tejidito. Miren, aquí tenemos, también podemos combinar por lo menos estos. Tienen un tejidito en el borde con mostacilla, tienen un herraje. También podemos combinar, sí, combinar técnicas. Digamos que podemos, un ejemplo, este modelo. Podríamos hacer acá arriba. Si no tuviera esto, le podríamos hacer un, digamos que un tejido en peyote, en Miyuki. Sería súper bonito también. O este, este que es redondo, le podríamos poner de pronto acá como un triangulito en peyote, en Miyuki. O un herraje también, quedaría súper lindo. Sí. Es saber combinar texturas, combinar los colores, también a la hora de venderlos. Porque la mayoría de las personas que nos compran los aretes de Soutash son personas que les gusta que se los elaboremos. No, no es que se llevan inmediatamente el diseño que tenemos, sino que siempre como que, ay, yo lo quiero con cordones en tonos azul y la piedra negra, un ejemplo. Entonces, como que recomendarle a la persona, según también su tono de piel, el vestido con el que los va a lucir, hacerles como la sugerencia de los colores. Entonces, nosotros... Como siempre, indagar el por qué la persona está adquiriendo este accesorio. Ir un poquito... Hacer una venta... Sí, hacer una venta... Una venta con sentido. O sea, como que no le vamos a vender por vender, sino que vamos a dejar... La clienta va a quedar feliz porque se va a llevar unos aretes muy bonitos a su gusto. La asesoramos bien. Entonces, tenemos que tener como cuenta el gusto de la persona, el estilo. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, yo pensaba sobre los tipos de color de la piel que hay. Ajá, listo. Los tonos de la piel. Digamos que si es una persona, una persona muy blanca como yo, los tonos oscuros como que nos resaltan. Sí. Los tonos oscuros y brillantes, eso tiene brillante, miren esto, como que nos resaltan, ¿no? Los tonos oscuros nos resaltan muy bien. Digamos que a Laura, a Laura le pondríamos... Obviamente, eso serían para la noche, eso serían unos aretes por los colores, son como colores neón y esto brilla mucho. Y esto también, aunque no sé si ahí se alcance a ver. Son tonos más cálidos. Son tonos más cálidos, le quedarían muy bien a Laura. Mira, si la persona es de tez morena, estos aretes para la noche le quedarían muy bien. O sea, esta piedrita es demasiado hermosa, esta brusa es súper linda. Miren el brillo que da. Súper linda. Nosotros manejamos todos los materiales que Sonia utiliza para hacer sus accesorios. Y creo que están en descuento en este momento. Sí, los cordones de Zutash están en este momento en descuento. Y no sé si ustedes ya vieron que llegaron unos cristales demasiado hermosos. Bueno, les tenemos una sorpresa y voy a aprovechar este live para invitarlos, pero ya vamos a estar colocando toda la publicidad. El próximo martes vamos a estar realizando el lanzamiento de los nuevos cristales. Son unos cristales de muy buena calidad, a un costo un poco menor, al que veníamos acostumbrados con Swarovski. Pero bueno, ahí vamos a tener todo el lanzamiento, todas las referencias que trajimos. Y muchas sorpresas, vamos a estar dando un 40% de descuento en el transcurso de live, porque va a ser un live por Facebook, por Instagram y por YouTube. Entonces, para que estén súper pendientes y estén pendientes en nuestras redes sociales para más información. Les cuento que son demasiado hermosos. Yo ya tengo los míos. Son hermosísimos. Yo creo que esta semana ya les empiezo como a subir fotos de algo que hice con esos cristales, porque son, o sea, son de muerte lenta, son demasiado hermosos. Y lo que dice Laura, la calidad. Muy, muy, muy buena la calidad. Los colores son increíbles, o sea, son demasiado lindos. Y en estos aretes quedan hermosísimos. O sea, quedan hermosísimos con todos los tonos de cordón de sultas que hay en la tienda. O sea, una combinación hermosa. No sé si tengan preguntitas. Preguntas. Yo puedo resumir un poquito lo que hemos hablado. Y creo que concuerdo con Sonia que a la hora de comercializar nuestros accesorios, ya sea en su tazo, sea en otras técnicas, siempre como abordar al cliente un poquito más allá, hablarles, preguntarles, qué les gusta, ya si nos piden como un pedido con anterioridad. Taller de Embroidery. Bueno, de Embroidery podríamos hacer un en vivo. Sí. Podríamos hacer un en vivo con Embroidery. Embroidery es demasiado, demasiado, demasiado hermoso. ¿Pero en este momento estás dando talleres? Sí. Estoy, bueno, aprovecho. En este momento estamos dando clases en presenciales solamente en Carol de Cali. En Carol Sur estamos martes y miércoles. Estoy enseñando todas las técnicas presencial en Carol Sur, martes y miércoles de 2 a 5. Ok. Y en el norte, los viernes de 2 a 5. En la tienda de Carol del Norte de 2 a 5, los viernes presencial. Y virtual, también estoy dando todas las técnicas. Mis clases virtuales no son clases grabadas, no me gustan las clases grabadas, son clases en vivo, como estamos en este momento. Son clases que nos ponemos de acuerdo según el horario de ustedes y el mío y las hacemos. En Bogotá no, en Bogotá presencial por ahora no, las estoy, las estoy dando solamente en Cali presencial y virtuales, las clases virtuales son así como estamos. ¿Puedes coordinar con la profe para que veas tu clase virtual? La clase virtual, vemos la clase virtual en tiempo real, los horarios son muy flexibles. Yo quiero porque no conozco la técnica de embroidery. Son demasiado, la técnica de embroidery es demasiado, demasiado hermosa. Es demasiado hermosa. Les cuento que mañana, aprovecho para invitarlas a las que están en Cali, mañana tenemos una clase gratis en Carol del Norte. En Carol del Norte mañana tenemos una clase de SUTASH gratis. Incluye todos los materiales de lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un par de aretes. Es un demostrativo de SUTASH. Y aprovecho para invitarlas a nuestro masterclass en Cali de SUTASH. Es un masterclass donde vamos a elaborar un par de aretes, un cordón para las gafas y un anillo. Todo eso va a ser en SUTASH. Y el masterclass va a ser el 30. Tenemos dos fechas. Uno va a ser el 30, que es en la tienda del sur. Y el 31 en la tienda del norte. Entonces son pocos cupos para que se inscriban. Incluye una caja demasiado hermosa con muchos insumos de SUTASH. SUTASH, próximamente la van a ver. Yo creo que cuando se sube la... Ya está programada. Esta semana... Igual que hay que ser muy pendientes de nuestras redes sociales. No se pierdan el demostrativo porque es gratis, primero que todo. Y segundo, incluye los materiales. Entonces solo hay que hacer para tu cupo y venir y ya. Y aprender. Y ya si te ha gustado, puedes adquirir. Adquirir otra clase o adquirir clases virtuales. Conocer un poco más sobre el tema. Conocer los insumos, que son muy importantes. Y tenemos también, bueno, ese. Ese demostrativo en Cali Norte, que es mañana, que es gratis. Ajá. Tenemos otro demostrativo gratis en Cali. El lunes. ¿Es este lunes, creo? Sí, el lunes. Es también de su TASH. Entonces es para las chicas que están en el sur y quieren asistir. Va a ser en la tarde. Pero deben de separar el cupo. Deben de separar el cupo ya sea para el norte o para el sur. Deben de escribir para que separen el cupo. No lo separan conmigo. Lo separan con los números que salen en la publicación. Que ellas son las niñas que tienen el control de asistencia. Yo no. ¿Por qué pensamos esto? Porque todavía manejamos protocolos de bioseguridad. Y no sería bueno que asistieran tantas personas por el tema, pues, de COVID. Y que no fueran las personas en un lugar. Entonces, siempre separen el cupo de las clases. Ya sea clases pagas o también clases. Entonces, las invito. Las invito también a que asistan, a que se inscriban al masterclass que tenemos. Voy a hablar de costeo de producto en el masterclass que tenemos con el 30 y el 31. Son dos fechas. Ustedes eligen una de las dos. Vamos a hablar de costos. Vamos a dar un refrigerio, un snack. Vamos a dar certificado de asistencia. Vamos a dar una caja hermosa, hermosa, hermosa que tenemos con todos los insumos. O sea, es que la caja es espectacular. No la tengo en este momento aquí. Sí. La tengo un poquito lejos. Entonces, no se las puedo mostrar. Pero es una caja demasiado hermosa. Incluye todos los materiales. Todos los materiales. Incluyen unos cordones hermosos. Unos cristales divinos. O sea, es una caja demasiado linda. Y lo más chévere de esto es que ustedes hacen el masterclass conmigo. Usan unos cuantos materiales y les quedan muchos materiales para que laboren, para que sigan repasando en la casa. Sí. Es súper chévere. Es súper chévere. Y mañana van a ver las que realizan mañana compras en la tienda del norte de Cali. Van a tener unos descuentos. Súper chévere. Van a tener unos descuentos. No se lo pierden. Separen su cupo. Yo ahorita guardo este live y coloco los números de cada tienda allí. Espero que les haya servido muchísimo esta información. No sé si quieres complementar con algo, Sonia. No. Ah, bueno. Algo que creo que no hablé. El tema de la estatura. Sí. Que es súper importante. Es súper importante. No, no creas que es importante. Es muy importante. Si somos altas, podemos usar aretes muy grandes. Muy grandes. Si somos más bajitas, tratemos de usar aretes un poquito medianos o pequeños. Y también teniendo en cuenta el tipo de rostro, ¿no? Podemos usar, si somos bajitas, unos aretes largos. Pero teniendo en cuenta el largo de mi cuello, la cara, bueno. Son como más. Tenemos que tener en cuenta más aspectos, ¿no? Pero sí es súper importante a la hora de recomendarle a nuestra clienta, si la estamos viendo, el tamaño, la estatura. Porque no, o sea, un arete de estos a una persona muy bajita, pues no le va a quedar como tan chévere. Sí, se va a ver muy recargado. Y eso es lo que hemos estado hablando en todo el live. No recargar, no saturar, pero sí llamar la atención o sobresaltar esas zonas que nos favorecen de alguna forma. Porque todas nos vemos en el expo y sabemos que una u otra cosita nos favorece mucho. Entonces, esas hay que resaltarlas con los accesorios, con el maquillaje, con la ropa, en todo. Tenemos que tener en cuenta eso. Les muestro estos. Están súper lindos también. Además que las combinaciones de colores que tú utilizas no son combinaciones comunes. Y yo creo que también a las personas que están empezando en el mundo del SUTASH les da miedo. Les da miedo combinar, arriesgarse. Combinar tan como cosas que de pronto nos dicen, es que eso no sale. Entonces, ¿cómo de pronto le perdemos el miedo? O decimos, sí, de pronto son colores diferentes, pero sí van a combinar bien. Serviría mucho que buscaran en Pinterest paletas de colores. Entonces, buscar en Pinterest es como buscar paletas de colores. Entonces, mirar tonos fríos, los tonos cálidos. Mirar cómo hacen esas combinaciones, la gama de colores. Atrevernos a combinar. ¿Qué rescato de esta técnica? SUTASH es una técnica que, ustedes pueden poner muchos colores. Y los tonos van a quedar demasiado hermosos. No se ve mal. O sea, es una técnica que, miren, por lo menos tiene varios colores. Tiene neón. O sea, ¿quién diría que de este color se vería chévere en los aletes? Porque decimos como que no, no se ve tan chévere. Y se ve demasiado lindo. Verde esmeralda. Tiene fucsia. Tiene murado. Tiene la piedra negra. O sea, como que vamos mirando cómo combinar. O sea, si los tonos son muy llamativos, tratemos que la piedra principal sea neutra. Ok. O sea, como tal. Podemos también, miren, aquí combinamos herraje. A mí me gusta mucho combinar herraje, los topos de bronce, estos topitos, combinarlo. Miren qué se ve. Miren, aquí tiene un cristal de Swarovski. Miren, este también tiene un topo, un herraje. Se ve demasiado lindo. O sea, ¿le da? No, no pesan nada. O sea, son unos aretes súper livianos por los materiales que usamos. Estamos utilizando tela, que es la tela que forra. Estamos utilizando cordones y piedras, cristales, perdón, que los cristales no pesan mucho. Entonces, de pronto se ven. Y de pronto también por eso los hacen tan grandes, porque da la posibilidad de hacerlos así, sin que la persona sufra colocándoselos. Es porque a veces nos gustan los aretes grandes, pero de pronto la oreja, no sé si se han visto de chicas que la oreja les queda así como colgando. Entonces, esta es una técnica que nos permite hacer accesorios grandes sin esa incomodidad de que de pronto se nos va a caer o nos queda pesado. O en la fiesta, no, es que yo ya me quiero quitar esto. Sí, son aretes que de verdad no se sienten. O sea, no se sienten. Los aretes que yo hago, los hago pegados. Los hago pegados. Y lo que decía al inicio, tengo esos aretes hace cinco o seis años, igual que estos, y son aretes que siguen intactos. Todos los materiales, que es el cordón Soutash, las cristales, las piedras, las borlas que Sonia utiliza mucho, el estras, lo puedes conseguir con nosotros. Nosotros tenemos todo el catálogo en nuestra página www.carolcho.com. Tú decías qué diseño quieres hacer y allí encuentras todos los materiales. También tenemos la tela y puedes utilizar un pegamento. Tienen kits, tienen un kit de Soutash demasiado hermoso, que es muy completo y es el que vamos a manejar en el Masterclass. Vamos a usar, a incluir esa caja, solamente que tiene unas cositas de más, pero va a ser esa caja para la elaboración de los accesorios que vamos a hacer en el Masterclass. La tela que se ve por detrás, bueno, yo utilizo varias telas, en algunos utilizo pana, cuero, utilizo por lo menos esta, esta es cambre texturizada. Sí. Cambre texturizada, tengo, esta tela no me acuerdo cómo se llama, es como una pana, pero no se llama pana, tiene otro nombre, pero es así, gruesita. ¿Qué precios aconsejas para Aretha Grande? Bueno, el tema de los precios, todo lo que es costeo de precios, ese se los voy a enseñar en el Masterclass que vamos a tener, el 30 y el 31 acá en Cali. Ok. Ya, ya, son varias cosas que se miran a la hora de sacar, de sacar costos, eso sí lo vamos a ver en el... Es bastante larguito que de pronto lo pueden ver un poquito más específico en la Masterclass de la profesión. Sí, en el Masterclass sí les cuento todo el tema de cómo sacar mientras vamos haciendo el diseño y lo que vamos a hacer. Vamos hablando como de tema de precios, también vamos a hablar un poquito de fotografía, bueno, vamos a tocar como varios temitas para que sea bien entretenido. Entonces, las invito a que se inscriban, todavía tenemos cupos para el Masterclass del 30, que va a ser en el sur, y el 31 va a ser en el norte. Entonces, para que se inscriban, miren qué horario les sirve y cuál de las dos tiendas se acomoda más. Entonces, el kit de Zutash completo lo consigues con nosotros, igual nosotros tenemos los precios en la página web, los insumos también por separado. Entonces, si de pronto no quieres todo el kit completo, los puedes adquirir por separado. Carol, sí, Carol hace envíos a Estados Unidos. Sí, hacemos envíos internacionales, a partir de 200 dólares, el flete te sale gratis, dependiendo pues del peso, de cuánto peso es el envío. El kit de Zutash, lo consiguen también en la página. ¿Qué más preguntaron? Ah, bueno, la tela, lo que les decía. ¿Esta es otra? Sí. Miren el, tiene como panito, o sea, súper chévere. Esta que es la que... ¿Tú haces doble, lo forras dos veces? No. No. Sí, también tenemos clases virtuales, tengo clases virtuales en semana y fin de semana, son clases en vivo, no son clases pregrabadas, son clases en vivo, donde vamos elaborando las dos, los... Según la técnica que elijan, ya sea Zutash, Embroider y Alambrismo. Nosotros vendemos una tela, no es la que la profe estamos dando en este momento, pero es una tela también para hacer Zutash. Es parecida al pana que mostraste. Es parecida. También sirve para Zutash. Esa viene en el kit, ¿no? La venden en el kit o la venden también individual. Y recuerden que Carol están con descuentos, entonces tienen descuento los cordones, tienen descuento los cordones. Y creo que también hay algunos cristales. Sí. Creo que también hay algunos cristales. Los cordones son una cosa loca, o sea, en serio tienen que revisar la página, hay unos colores demasiado hermosos. Y atrévanse a combinar, miren esas combinaciones, neón, son súper lindas. Súper chévere. El estrés de Carol es demasiado hermoso. Tengo miedo a hacer de pronto accesorios más grandes, más llamativos, que eso en un evento especial se ven súper chéveres. La profe se llama Sonia Cáceres. Allá la pueden encontrar en sus redes sociales como soniacáceres-accesorios. Y el otro, ¿cuál es? Sonia Cáceres-rayalpiso-masterclass. Cualquiera de las dos, el que estoy manejando para todo el tema de cursos y eso, es el de Sonia Cáceres-rayalpiso-masterclass. Me pueden mandar un DM y cuadramos las clases virtuales. Recuerden que las clases virtuales son en tiempo real. Y estoy enseñando todas las técnicas. Embroidery, que varias han estado preguntando por Embroidery. En este momento no tengo acá. No lo tienes. Ya te iba a preguntar que si tenías algún accesorio para mostrarlo. No. Si me dan un momentico, si me dan un momentico, voy por ello. Deme un minutico. Aquí les muestro los accesorios de Embroidery. Bueno, esta técnica también ha sido una de las técnicas nuevas que estamos implementando, igual que el SUTASH. El SUTASH no lo estamos dando en todas nuestras sedes. Lo estamos introduciendo apenas como en el mercado, como que conozcan los insumos, cómo se realiza. En nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Carol Shop. Allí pueden ver muchos tutoriales de SUTASH. Hay un tutorial con la profesonia para que se enteren cómo se hace, porque la verdad es una técnica que de pronto la ves en el accesorio terminado y dices, es difícil de realizar, pero no. Es súper fácil. Los materiales son económicos. Puedes sacar resultados súper bonitos. Ya los vimos. Entonces, pásense por nuestro canal de YouTube. Y si están en la ciudad de Cali, también pueden asistir a nuestras clases presenciales. Bueno, les voy a mostrar. Bueno, este es el kit de SUTASH. El bien es súper completo, porque trae las tijeras, que siento que es algo fundamental en hacer SUTASH. Trae los cordones, trae perlas planas, trae cristales, el pegante, la tela. O sea, con esto puedes crear un mundo de accesorios. Aquí dice, hazme un favor, intenté hacer unos aretes en SUTASH, pero ¿qué secreto tienes para que no se embarre tanto de silicona y tela y la pera y de otra silicona? Muchas gracias. O sea, que se ensucia mucho con la silicona. Sí, bueno, un tipsito ahí que les doy es no lo pongan directamente de la boquilla, de la boquilla de la silicona, sino que utilicen palillos, los palillos. Utilicen, utilicen palillos. Bueno, les estaba mostrando esto, el masterclass que voy a dictar en Cali el 30 y el 31 de este mes. Entonces, incluye esta hermosa caja, esto aquí abre, aquí hay más cosas, acá adentro hay más cosas, sino que no la puedo la dejar. Bueno, vienen las tijeras, viene tela, viene la silicona, viene todo eso. Y vienen otros insumos para lo que vamos a hacer en nuestro masterclass. La caja es súper chévere. Todas las que mañana en Cali Norte adquieran esta caja y otras cositas de su tijera, insumos, van a tener un descuento. Me estaban diciendo qué, querían ver lo de Embroidery. Sí. Este es como el tejido de la mostacilla directamente en la tela o como lo podrían llamarlo. Esto es como básicamente una introducción a lo que vamos a realizar en otro live, que vamos a hablar ya específicamente del Embroidery. Bueno, Embroidery es bordado en inglés, entonces es bordar piedras, ya sea mostacillas, muranos, canutillos, lentejuelas, o sea, tiene varias, 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 tiene medias perlas. Podemos hacer, miren este. Súper lindo. Eso está ahí. Los otros prendedores los tengo en la tienda, están en la tienda de Cali Sur, si van a la tienda de Cali Sur pueden ver varios diseños que he elaborado, allá están los más lindos. Entonces, miren, son unos, miren esta belleza, es que esto queda demasiado hermoso. Sí. Eso queda en las mochilas. Una camiseta básica, normal, y le ponen un accesorio como este, ya es algo totalmente diferente. Miren lo que también se puede hacer con Embroidery. Volvemos a lo mismo, me gustan los aretes grandes, ese es un aretote. Súper lindo. Miren este aretote, ese es Embroidery. Sí. Pero de pronto este pesa un poquito más por el tema de las mostacillas. Bueno, este pesa, ellos no pesan, pero este pesa por esta piedra, eso es una piedra de vidrio, esto no es acrílico, es de vidrio, entonces esos aretes sí pesan, pesan bastante porque esta piedrota es pesada. Pero en Carol venden unas mariposas súper chéveres, que son ideales para los aretes pesados. Entonces, para que se animen a conocer un poco de esta técnica, se inscriban a las clases virtuales si no están en Cali, si están en Cali, saben que las pueden ver presencial en la tienda del sur y en la tienda del norte. En el sur estamos dando clases martes y miércoles en la tarde y en el norte el viernes en la tarde, para que se inscriban y conozcan este hermoso mundo de los accesorios. Sí. Muchísimas gracias, Sonia, por acompañarnos el día de hoy, danos estos pequeños tips para poder lucir los accesorios en su tash sin miedo y que nos veamos siempre lindas. Espero que les haya servido mucho esta información, yo la voy a dejar guardada, voy a poner el Instagram de la profe para que hablen con ella, miren su catálogo de productos, todo lo que ella hace es súper lindo. Voy a dejar también cuánto cuesta el kit de su tash y voy a dejar los contactos de la tienda de Cali Sur y Cali Norte para que se puedan inscribir a las clases. Entonces, recuerden que mañana tenemos un demostrativo gratis para que separen su cupo y no se lo pierdan. Recuerden que solamente separan del cupo que pueden asistir, entonces es súper importante eso, ¿no? Separar el cupo y las espero mañana, las espero mañana, en mis redes estén pendientes porque voy a estar subiendo unos nuevos diseños que vamos a hacer con los hermosos cristales que llegaron nuevos a Carol y con los cordones demasiado hermosos que hay. Entonces, para que estén pendientes, voy a sacar un brazalete, un brazalete hermoso que también lo voy a estar enseñando en las clases virtuales y presenciales para que estén pendientes. Entonces, ese viene con ese curso que voy a dictar virtual, también va a traer esta caja y va a traer otras cositas más. Entonces, para que estén pendientes y se inscriban al curso, ya sea virtual o presencial. Listo. Muchísimas gracias, profe, por acompañarnos y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en el live. Nos vemos en una próxima ocasión y dejen en los comentarios si quieren hablar de otro tema. Vamos a coordinar el live de Embroidery para poder hablar también de esta nueva técnica. Entonces, muchísimas gracias, profe. Vale, Laurita, muchas gracias, nos vemos y las espero mañana y el lunes también. Recuerden que el lunes también tenemos otro demostrativo en Cali, en la Tienda del Sur. Listo. Que tengan buena tarde, nos vemos. Chao, profe. Feliz fin de semana. Chao.